El amor No lo pensamos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo una mora escondida Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo una mora escondida Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será Echar no la escapará Ya yo estoy firme sin arrepentimiento Luchamos de una vez Y matemos las ganas Repítela Pedro Hernández Y ese Jordi C Quiero que esta noche a usted me haga el amor Que todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensamos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo una mora escondida Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo una mora escondida Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será Echar no la escapada Ya yo estoy firme sin arrepentimiento Luchamos de una vez Y matemos las ganas Ya yo estoy firme sin arrepentimiento Ya yo estoy firme sin arrepentimiento Ya yo estoy firme sin arrepentimiento Como te invito a tu Gracias.